Me voy a platicar con Héctor Martínez, es el director general de Grupo Comarca. Esta constructora está en los dos proyectos, tanto en la carretera de Oaxaca a Tehuantepec, como en el tren Maya. Y me platicaba, es una empresa mexicana, y me platicaba, me enseñó fotos de los puentes tirantados, de los cables, de la complejidad del desarrollo, sobre todo en esta carretera, porque el terreno, por naturaleza sierra, es muy complejo. Ellos están muy agradecidos y muy contentos de que en este gobierno por fin se voltea a ver a los empresarios mexicanos y a las constructoras mexicanas. Después de tener toda esta conversación y conocer todas estas entrañas de estas dos construcciones tan interesantes, me surgió la duda, presidente, ¿por qué usted, qué le motivó a pensar en la posibilidad de que las constructoras mexicanas participaran de estas dos magnas obras? Porque en el pasado, él me refería a que en el pasado siempre eran constructoras extranjeras y que a los mexicanos no se les podía tomar en cuenta. ¿Y por qué sí, presidente? Bueno, eran también concepciones distintas. Yo recuerdo que Calderón tenía como empresa favorita a una española, Repsol. Yo no sé por qué sus favoritos son españoles, que también le tenemos mucho respeto al pueblo español. Porque el pueblo español es un pueblo trabajador, un pueblo bueno, para que no se vaya a malinterpretar. Hasta cuando saquearon México durante la colonia, todos los beneficios eran para la élite de España. El pueblo estaba pobre, el pueblo español. Era para la monarquía, construir los grandes palacios y la vida de roche, de opulencia, arriba, no el pueblo, no el pueblo. Entonces, cuando Calderón, Repsol. Les dio todo. Bueno, les vendió hasta acciones de Pemex. Que tenía en empresas como empresas de Repsol. Pemex era accionista y le vendió las acciones a Repsol a precios por abajo del valor comercial. Y les dio la concesión para explotar el gas en la cuenca de Burgos. Sacaron muchísimo dinero. Buen negocio para Repsol. Mal negocio para México. Luego les dio otro contrato de 25 mil millones de dólares para que Repsol trajera gas de Perú a Manzanillo. Y terminaron cancelando el contrato y en condiciones también muy favorables para Repsol. Y luego el presidente Peña adoptó como empresa favorita a OHL, también española. Y sí, no se tomaba en cuenta a las empresas constructoras de México. Ahora estamos buscando que se fortalezcan las empresas de la construcción en México. Y también están ayudando porque ya estaban mal acostumbradas. Porque parece que se contagian de los vicios. Habían empresas que tenían más abogados que ingenieros. Todo era pleito. Y siempre litigaban y sacaban provecho del presupuesto. Ahora no. Ahora la mayoría de las empresas que están trabajando, construyendo carreteras, en el Istmo, el Tren Maya, están cumpliendo. Todas están cumpliendo. Bueno, por eso estamos terminando en el caso de Oaxaca. Vamos a terminar dos obras que llevaban 10 años de iniciadas. La carretera de Oaxaca a Puerto Escondido. Ya de una vez les voy a decir que en noviembre la vamos a inaugurar. Y quiero agradecer a San Vicente Coatlán y a otras comunidades que nos han ayudado para que se termine esta carretera. Ahora estamos lanzando un puente en una barranca. Es lo único que nos falta. Es una carretera con muchos túneles y muchas estructuras, muchos viaductos, puentes. Pero esa carretera va a permitir hacer de Oaxaca a Puerto Escondido dos horas y media. Dos horas, dos horas y media. Cuando por la carretera de siempre, dos carreteras para llegar a la costa, de Oaxaca a Pochutla y de Oaxaca a Puerto Escondido. Por Sola de Vega. Hasta seis horas. O sea, de seis horas a dos horas y media. Vamos a terminar ya en noviembre. Y la que mencionas que es de Mitla a Tehuantepec, que esa cruza toda la sierra. Esa es una gran obra de ingeniería civil. Muchísimos túneles, puentes, viaductos, pero yo creo que más de 100 puentes y viaductos. Esa la vamos a terminar en marzo del año próximo. Va muy avanzada. Ya algunos que transitan de Juchitán, de Tehuantepec, de Ixtepec, hacia Oaxaca o de Oaxaca van al Istmo. Ya toman parte de esa carretera. Hay desvíos porque todavía no está terminada, porque es una obra compleja, por taludes, por barrancas, cerros. Además, es una zona sísmica que requiere un tratamiento especial para evitar derrumbes. Entonces, pero ya también de la carretera actual, del Istmo a Oaxaca, cinco horas. Igual, cinco. Seis. Por esta, dos horas y media. Y sí son empresas mexicanas las que están trabajando. Ahí nada más queremos hacer un acuerdo. Un poco así como el de los hospitales, pero eso ya después se los platico. Porque sí queremos también ahorrar y beneficiar a la gente. Por ejemplo, los oaxaqueños no van a pagar. Y estamos pensando en un sistema para beneficiar a los que usen estas carreteras. Los residentes. Sí. Los residentes no van a pagar. Gracias, presidente. Gracias.